¿Qué es lo importante con el sector privado? En fin, yo creo que lo importante es justamente dejar esa visión de que el Estado es responsable de este proceso y entender que la reintegración es un compromiso de todos. Creo que todo resaltar el apoyo de la ANDI y de la Fundación ANDI en este proceso de convocatoria y en este proceso que nosotros venimos adelantando con la población desmovilizada. Aquí lo que nos dimos cuenta es que todo está por hacer, que todavía tenemos un camino largo para recorrer, que tenemos un trabajo largo en términos de sensibilizar al sector privado, que todavía hay mucho desconocimiento de lo que hace la agencia y de lo que está haciendo el país en términos de atención a la población desmovilizada. Como compromisos, como acuerdos, podemos decir que nos queda el trabajo de empezar a invitar a cada una de estas personas a que conozcan más de cerca lo que hacemos y a que empecemos a establecer mecanismos de vinculación, entendiendo y asumiendo que si bien genera un temor la vinculación directa de desmovilizados, existen otra cantidad de alternativas enormes de vinculación del sector privado, en las que hoy precisamente vimos una disposición enorme de todos quienes estuvieron en el desayuno para seguirle aportando paso a paso a la construcción de paz.